¡Suscríbete al canal! No sé por qué aparece un personaje que yo conozco, así es No sé si es el Spider-Verse o no sé si esto será una brumita Bueno, yo solamente lo digo a ver si es cierto o no Así que, le vamos a darle con el Fortnite Y bueno, vamos a mandarle los saludos para Tony Secreto, Javier Carvache, Javier Nator, Santu Gamer, Santiago Rosca, Deepify, Chosa Games, Retro Gaming Plus, GG Sister Co. Y les mando muchos saludos para todos que nos ven Así que, ya estoy ansioso ya con este juego Y ahora sí, empieza la acción ¿Acaso será algo que se viene? No me quiero imaginar Lo nuevo Que habrá En serio, con esa musiquita del juego Prefiero la La del Donkey En serio Ya Por favor Y justamente Como ya son las 12 de la tarde O sea, del día Hora Chile Y ahora sí Dijeron que como ya Por estas horas Ya se habilitaría el juego Porque Ayer Cuando entré Me parecía No Error al solitar perfil En serio No puede ser Por favor Por favor Esto no me puede pasar ahora No No, no, no Yo ya esperé demasiado En serio Esperé Yo pensaba que iba a ser a las 9 Pero al final Eran las 12 del día Vamos a ver Que esto Se inicie Que me imagino Que esto va a ser Épico Sí No, en serio Por favor Recemos 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 Porque estamos aquí Yo la verdad No sé cómo explicarlo Ayer estuve jugando O sea Más bien Grabando El Red Dead Redemption 2 También el Uncharted Porque Me hacían falta Grabar los juegos Que Si tengo que Subir al canal No sé por qué Lo Dejé pendiente Y eso que Yo estaba subiendo Más los juegos retro Sí, o sea Entiendo que hay que subir Juegos retro Pero igual hay que Cambiar un poquito Al ambiente Para que también Ustedes les puedan Gustar el contenido Exacto Va entrando Va entrando Va entrando Júremelo Va entrando Va entrando Y entró Y entró No te creo Acá va a entrar Dice a la deriva Dice a la deriva No Está entrando Está entrando Esto es épico Por favor Por favor Que cargue Que cargue Que cargue Por favor Y eso Que ojalá Que no No me vaya A pegar Un subto Ojalá Que no Por favor Por favor Por favor Yo tengo Todo rezado Aquí Yo le supliqué Le supliqué A la consola Que no me decepcionara Y sí Le supliqué Demasiado Pero ahora sí Ya llegó el día Y eso Es que no me acuerdo En qué mes fue Que habían anunciado La nueva temporada O no sé Si la nueva temporada O Creo que la temporada 1 Que no entendí mucho Porque A veces me confunden Con la información Pero Supe que en diciembre Pasaría Y yo dije Ya voy a esperar Qué tan cierto es Y qué es lo que traería Así que Entonces justo Que Empecé a jugar el juego Mi esposa Las pilas Con la Se escuchó el sonido Se escuchó el sonido Alegría Se escuchó algo Se escuchó algo No te creo Acabo de escuchar Ese sonidito Que siempre se escucha En el juego Cuando se inicia Una partida Parece que sí Ay no Esto Esto es mucho para mí Por favor Tráiganme agua Tráiganme agua No Esto es épico Y lo estamos viviendo aquí Ya Porque se inicia Luego No tengo todo el día Ay por favor En serio Ya voy Que inicie Que inicie Que inicie Ya estoy esperando Ay no Y si Ya estoy desesperado Ya estoy desesperado Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Y justamente Que estamos aquí Ya estamos Con la intriga Que Que va a pasar En serio Que cargue A ver Voy a darle Option En el mando Hay que ocurre Ya Ay por favor Ay por favor En serio A ver Mientras tanto Para rellenar Si Como estuve diciendo De que Cuando tenía que ponerme las pieles Con subir nivel Conseguir lo que son Skins Pavos Yo la verdad Ahorré bastante Para comprarme Nueva base Y si Ahorré bastante Y nunca pensé Aunque al fin Lo puede conseguir Si 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 Vamos Conectando Ya se ve Conectando Mucha La canción Ya le puso Intensa la cosa Ya va conectando Dame Mi personaje Que le pasó Eso le pasa Por tomar mucha agua En el mar En serio Mira Dios santo Ya debe moverse Oh verdad Que con esta ¿Quién fue la que puse Cuando Antes de que se Antes de que viera El evento Por Youtube Bueno No es La llama Que estás buscando ¿Qué? Dice Que ocurrió un error Responsable No No quiero eso ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? ¿Juego? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Estoy en un mapa ¿Qué rayos? ¿Qué es eso? Que alguien me lo explique Estoy viendo personas ¿Qué es este lugar? Estoy en una isla ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Pelearon con todo Pero hasta que no liberemos el punto cero Enfrentaremos amenazas Como la última realidad Y peores No habrá escapatoria Por eso, necesito ayuda para destruir a la orden imaginada Mientras sigan abusando del punto cero Todo corre peligro ¿Quién es? Con su ayuda, liberaremos este lugar Y dejaremos el bucle para siempre Podremos regresar a casa ¿Pero quién es? ¿Quién es? Quiero que me lo explique ¡Wow! ¡El mapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rayos! ¿Qué? No, esto ya se fue fuera de control Ya parece un universo así como Que no sé qué rayos ¡Oh! En serio O sea Ay, no sé por qué digo siempre la misma palabra Tengo la mala costumbre Pero sí A ver ¡Ah! Ya se quedó en negra la pantalla O sea, justo ya se quedó en negra ¡Ah! Dale, dale, dale ¡Ah! Pero vamos a tener que esperar una vez más! No me quiero imaginar lo que va a pasar ahora O sea, en serio ¿Por qué quieres jugar con mis sentimientos? ¿Por qué? O sea Justamente que ya inicio esto Ya como que se demora la carga Si debe ser por los servidores Porque Yo tuve que esperar hasta que se calmara Todo eso Porque Porque después ¿Cómo va a funcionar? Sí Entonces ya hay que Hay que tranquilizar los servidores Pero igual creo que sí Hay unos pequeños fallitos por ahí ¡Pues ya! ¡Ya pues! ¡Quiero ver algo! Si le doy aquí A ver ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? A ver Si le doy option también ¿Nada? ¡No! ¿Se habrá creciado el juego? ¿O será porque se está cargando la cinemática? ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Spider Man! ¡Spiderverse confirmado! ¡No te creo! ¡Spiderverse! ¡Llevo a Fortnite! ¡Oh! ¡En serio! ¡Oh! Esto es demasiado Esto es demasiado Lo hace que pensar aquí Pase a batalla ¡Vaya aquí! ¡Ah! ¡Ya me dieron lo que yo quería! A ver Si ya me lo dieron A ver Vamos a ver el pase A ver Quiero ver el pase Tener el pase A ver ¿Dónde está el pase? Vamos a obtener pase A batalla ¡Aquí está! ¡Perfecto! A ver 900 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! Entonces Le damos Aquí Confirmar me están dando más cosas Spiderman me taparon la pantalla lo visual a ver donde esta esa skin la quiero ver aquí esta editar en serio tiene estilos impresionante a ver parece que se puede ah ya se puede obtener los pavos ok ya ya voy por los pavos me voy a desbloquear esto porque yo quiero conseguir pavos porque si yo pienso ahorrar así ya podría ya obtener skins o que lo interesante hay aquí en este juego entonces lo importante es que pueda conseguir todo si aparte es que estoy subiendo más los juegos en retro y para seguir variando uy que se mora la compra vamos y tenemos los y tenemos 100 pavos 100 pavos uy que se mora esto debe estar debe estar buggeada esto si si esto debe estar buggeado a ver ya ahora si uy se ve a ver el pase se ve bien a ver donde esta Spider-Man por favor quiero ver al Spider en serio no está casi lo último aquí está si aquí está Spider-Man si lo tenemos oh en serio también está el del traje simbionte wow esto si es increíble oh bueno gente aquí lo dejamos y muchas gracias por estar ya que me voy a animar a jugar este juego porque ya esto para mi es demasiado y ojalá que todo resulte y puede que haga un gameplay de combate de batalla porque en solitario eso si se ven un poco lento la verdad así que que oh en serio me dieron una skin wow oh en serio oye están regalando que está pasando ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿dónde está? aquí no la veo ay pucha justo que ya justo que ya me iba a despedir ya pasa esto ay ya se me desbloquearon ya se me desbloquearon todas ay ya ay es verdad que en el pase anterior eh si tenía algo ya pero no importa ya ah en esta ok ya ahora si gente gracias por vernos y ojalá que les haya gustado este lindo especial de Fortnite así que besitos para todos gente bye bye pero antes lo voy a dejar con un lindo baile así que bye gente y ojalá que les haya gustado y ojalá que les haya gustado